Me gustaría hablarte ahora a ti de la parábola del sembrador. El sembrador es la persona que se encarga de sembrar la simiente, las semillas en el campo para obtener cosechas. Y es una persona muy inteligente y brillante. Ha de serlo si quiere obtener los mejores frutos de la tierra. Una de las cosas que le pasa al sembrador cuando está sembrando es que vienen algunos pájaros, se posan sobre la simiente y se comen la simiente. Si el sembrador perdiera tiempo espantando a esos pájaros, corriendo detrás de ellos, tratando de hacerlos huir, dejaría de ser sembrador y se convertiría en espantapájaros. Es decir, perdería el rol, perdería el papel, perdería su esencia. Por lo tanto, el papel del sembrador no es entretenerse con los pájaros. Los pájaros es esa gente que viene a posarse cerca de tus ideas que quieres que broten para comértelas, para que desaparezcan. Es gente que te dice que eso no puede ser, que es imposible, que te estás equivocando, que es muy mala idea, que eso nunca funcionará. Suele ser a veces incluso gente cercana, puede que familiares, amigos, gente de tu entorno laboral, compañeros, que te van a decir, muy mala idea, horrible, dedícate a otra cosa. Eso va a fracasar. No pierdas el tiempo. Van a venir los pájaros y te lo van a comer. La mayor parte de las veces la gente tiene una tendencia a entretenerse con los pájaros, con esta gente que te quiere quitar esas ideas de la cabeza, discutir con ellas, generar odio, malestar, ira o rabia hacia esas personas. El sembrador sabe que no tiene que perder el tiempo. Eso va a suceder, esa rabia, porque todos tenemos dentro de nosotros, dentro de nuestro instinto, una necesidad de aprobación, de gustar. La educación también te la ha dado. La educación te ha hecho aprender que tienes que gustar a los demás. Porque cuando eras pequeño y sacabas buenas notas, tu entorno lo festejaba. Pero cuando sacabas malas notas, es decir, cuando alguien externo a ti, que era tu profesor, te decía muy mal, te castigaban. Y eso te hacía que lo pasase realmente mal. Por eso, tenemos una cierta tendencia a dejarnos llevar por las cosas que nos dice la gente externa. Incluso aunque no sean para nada profesionales en la materia, te dejas llevar. La pauta del sembrador es no te entretengas con los pájaros. Sigue sembrando. Cuando el sembrador sigue sembrando, parte de esas semillas se van a caer al suelo rocoso, con poca tierra. Esas semillas germinan, empiezan a brotar y al cabo de muy pocos días, como tienen poca tierra, se secan y se mueren. Bien, las personas tenemos ideas que parecen buenas al principio, que no acaban de cuajar y se mueren. Tenemos proyectos que no fructifican. El sembrador no se queda de rodillas al lado de las semillas que no acaban de germinar con fuerza, aquellas que no acaban de tener una vida larga. El sembrador sigue sembrando. Te va a suceder que haya semillas que duren pocos días, que haya personas que duren poco tiempo a tu lado, que haya proyectos que duren poco tiempo a pesar de que habían empezado bien. La clave del sembrador es no te aferres tanto a una idea, que no prosperan. El sembrador sigue sembrando y se encuentra entonces con terreno verde pero espinoso. Cuando tiras ahí las semillas te encuentras que parece que quiere brotar, pero las espinas dificultan mucho que crezca, crece muy despacio y se acaban hiriendo y muriendo. Las espinas son las excusas que te ponen los demás, las personas que tienes alrededor que parece que te apoyan y que no dejan de ponerte frenos, que son parte de la vegetación, parte verde, parte natural, naturaleza, pero no dejan de ponerte frenos, excusas. Oye, pero ¿no habías quedado de hacer esto? Sí, bueno, pero es que le he tenido que pasar la ITV al coche, pasar la ITV es algo importante, si no, no te cubre el seguro, ya sabes, llevaba unos días sin pasar la ITV. Bueno, sí, ya lo haré porque esto era importante. Aparte tenía que pintar la valla, no se puede tener la valla despintada, da muy mala imagen al barrio y aparte tenía que preparar bla 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 bla, gente que te pone excusas y excusas y excusas. No te entretengas con las semillas que son arrastradas por esas excusas. Sigue sembrando y el sembrador, el buen sembrador encontrará entonces tierra fértil, tierra en donde es fácil que broten, pero aún a pesar de eso, has de saber que una buena idea o estar acompañado por buenas personas no siempre fructifica. De hecho, habrá una parte de la tierra en donde sólo el 30% de tus semillas germinen. Habrá otra parte de la tierra fértil en donde el 60% de las semillas germinen. Y habrá otra parte de la tierra en donde el 100% de las semillas germinen. El sembrador tiene que saber que si deseas jugar con esta parte de la tierra en donde germina el 100%, tienes que haber pasado por los pájaros, tienes que haber pasado por la zona rocosa, tienes que haber pasado por las espinas, tienes que haber pasado por la tierra en donde sólo crece el 30%, en donde sólo crece el 60% y sólo en ese momento llegarás a la tierra fértil en donde crece el 100% de tus ideas, en donde fructifica el 100% de las relaciones. Llegar aquí no es fácil, tienes que saber vencer todo lo que hay por detrás, pero recuerda que el sembrador sigue sembrando, sigue sembrando, sigue sembrando.